Lo nuestro no va a continuar, nos no debemos engañar, ni tú ni yo nos comprendemos Tal como un día oí decir, es mejor para convivir, comprender más y amarse menos Sé que me quieres de verdad, es una dulce realidad, que con tu amor yo tengo el cielo Pero no sé por qué razón engañas, cada íntima ocasión, tu actitud o con tus celos Yo he visto gente convivir, tener hogar y ser feliz, sin tanto amor como es el nuestro Porque dedican su atención, a darse amor y comprensión, y a soportarse sus defectos Prefiero hoy la soledad, que estar contigo y descubrir, que un excesivo amor no es bueno Tal como un día oí decir, es mejor para convivir, comprender más y amarse menos Tal como un día oí decir, es mejor para convivir, comprender más y amarse menos Prefiero hoy la soledad, que estar contigo y descubrir, comprender más y amarse menos Prefiero hoy la soledad, que estar contigo y descubrir, comprender más y amarse menos ¡Cache y churros! Sé que me quieres de verdad, es una dulce realidad Y con tu amor yo tengo el cielo Pero no sé por qué razón engañas, cada íntima ocasión, con tu actitud o con tus celos Yo he visto gente convivir, tener hogar y ser feliz, sin tanto amor como es el nuestro Porque dedican su atención, a darse amor y comprensión, y a soportarse sus defectos Prefiero hoy la soledad, que estar contigo y descubrir, que un excesivo amor no es bueno Tal como un día oí decir, es mejor para convivir, comprender más y amarse menos Tal como un día oí decir, es mejor para convivir, comprender más y amarse menos Tal como un día oí decir, es mejor para convivir, comprender más y amarse menos Tal como un día oí decir, es mejor para convivir, comprender más y amarse menos Tal como un día oí decir, es mejor para convivir, comprender más y amarse menos Tal como un día oí decir, es mejor para convivir, comprender más y amarse menos Tal como un día oí decir, es mejor para convivir, comprender más y amarse menos Tal como un día oí decir, es mejor para convivir, comprender más y amarse menos Tal como un día oí decir, es mejor para convivir, comprender más